Invitación, los pasantes de la comparsa Unión Puqueña 2022, Cristina Huarachi Arcaine e hijos Gabriel y Gabriela, saludan a usted muy cordialmente y tienen el grato placer de invitarles a participar de las diferentes actividades de usos y costumbres de nuestros Uyuiris, Guerra Malku y Guerra Talla, que se realizará los días lunes 28 de febrero, martes 1 y miércoles 2 de marzo en la comunidad de Puki. Invitamos a nuestros familiares y amistades a las 17 comunidades de Laio, Culli y Aretani, Chite, Cañabicota, Tambillo, Gilstata, Jaiocota, Jupacoyo, Chalua, Catullo, Cochevilque, Rodeo, Cajuata, Quitamaya, Chayuma, Sonturo, Lipibugio, Sigualaca y por supuesto, se invita en especial a la comunidad de Puki. También invitamos al Magisterio Rural de Oruro, a toda la provincia Ladislao Cabrera, a los residentes de la comunidad de Puki, de los diferentes departamentos del interior del país. Esta gran fiesta de carnavales 2022 estará amenizada por nuestra banda Unión Libertad. Y los grupos del momento, desde Potosí, Bolivia, el internacional, Amadeus. 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 De antemano, los pasantes agradecen su gentil asistencia. A todos los que no pudimos hacer llegar la invitación, lo hacemos público mediante la presente. ¡No falten! ¡Ahí nos vemos!